Están todavía ahí conservados, una parte de ellos, y había una guacamaya, 15 guaguares y una guacamaya. ¿Qué pasó? Cuando el último rey, él inauguró eso, él mató 15 guaguares, para todos los ancestros, de él hasta él, y la guacamaya era para él. Eso es lo que se dice, en la tecnología maya, eso es lo que pensamos que pasó eso. Él mató las guacamayas para él, y él mató los guaguares para todos ellos. Porque el jaguar, bueno, tú sabes mejor que mí, el jaguar es la noche, es el protector, cuando un rey muere, un jaguar acompaña el viaje, poliframundo, todo el que tú vas a ver, así cabal, sí, sí, por eso el nombre de Copán, Copán se llamaba Oxhuitic, tres montañas, tres piedras, es el nombre de Copán original, Oxhuitic, tres piedras, tres montañas. tontañas, más la olla, el tercer maíz, hace cuatro. Norte, sur, este, oeste. Oxh, 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 Oxh. es el nombre original así es y el acrópole es esto es un acrópole el nombre moderno como se llamaba el nombre era era y el mero jefe se llamaba el señor